Desde que inició la emergencia sanitaria en Colombia, la nueva clínica Santo Tomás preparó su infraestructura y equipo de trabajo para atender pacientes con coronavirus. La Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia COVID-19 debido a la rapidez de su propagación y al alto riesgo del colapso de los diversos sistemas de salud alrededor del mundo. Por estas razones, los lineamientos del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social han sido preparar centros hospitalarios y clínicas para atender a los pacientes infectados. Una excelente atención a pacientes con COVID-19 ha sido uno de los retos trazados en la nueva clínica Santo Tomás, la cual cuenta con equipo médico especializado, enfermeros y personal asistencial apto para un óptimo servicio en los momentos más críticos de la pandemia. Por eso dispone de siete ventiladores mecánicos. Este centro asistencial acondicionó una sala donde se atienden pacientes en hospitalización, UCI adultos, neonatal y pediátricos. El ingreso es restringido y está separado del área de hospitalización por otras complicaciones con el fin de prevenir el contagio generalizado. Desde marzo hasta esta fecha de corte, la nueva clínica Santo Tomás ha atendido 62 pacientes con COVID-19 del régimen subsidiado. Los usuarios se muestran complacidos con la atención oportuna que presta el centro asistencial, el cual se esmera por la salud de cada paciente.